Hola, ¿qué tal? Tengo muy poquito tiempo, así que no voy a tener oportunidad de editar el vídeo como me gustaría. Pero, de todas formas, hace mucho tiempo que no contesto ninguna pregunta y esta vez quiero contestar una, porque Pau me ha escrito un email absolutamente fantástico y maravilloso. El enano está que se sube por las paredes y no quería dejar pasar esta oportunidad porque además me ha puesto en bandeja algo que creo que os va a gustar a todos. Entre las muchas cosas estupendas y maravillosas que me dice, al final me pide, por favor, pues que haga más análisis de películas y en concreto me cita algunas de las más conocidas por todos. Y yo creo que Pau tiene mucho interés en tanto el análisis de la división en tres actos típica de Seedfield como la división en ocho secuencias. Así que, aunque sea un vídeo rapidito, coger lápiz y papel, porque vamos a ver el análisis estructural siguiendo los cinco puntos claves y la división en tres actos de Seedfield de nada más y nada menos que Matrix. Matrix, la primera, la original, la única, la gloriosa. ¡Vamos con ello! Bueno, antes que nada os he preparado el esquema con, como veréis, la división con las ocho secuencias, los tres actos y los cinco puntos claves de Seedfield que os podéis descargar, os lo he dejado en la descripción para que os lo descarguéis y así podéis seguir el vídeo tomando notas de manera sencilla y absolutamente puntual. Hoy vamos a ver la división en tres actos y vamos a ver cuáles son estos cinco puntos claves en la primera película de Matrix. Espero que os guste. El primer punto de los cinco puntos claves, como todos sabéis, es el incidente incitador. El incidente incitador es ese incidente que pone en marcha la historia, que hace que las cosas empiecen a moverse para el personaje protagonista, hablando siempre desde el punto de vista del guión estándar de Hollywood. Siempre os lo recuerdo. Muy bien. ¿En qué momento sucede eso en Matrix? Pues veréis, alrededor del minuto siete de la película, más o menos, se produce el incidente incitador. El incidente incitador en el caso de Matrix es ese momento en el que Neo está durmiendo encima de su mesa de trabajo. Primero vemos en la pantalla del ordenador pasar algunas imágenes sobre noticias de Morfeo y en un momento dado la pantalla se pone en negro y vemos que aparece un mensaje que dice Wake up, Neo, despierta, Neo. Y en ese momento él se despierta como si realmente el mensaje le estuviese despertando. Este mensaje después le dice Matrix te posee y después le dice sigue al conejo blanco, knock knock. Y al oír el knock knock este efectivamente suena que golpean a la puerta del piso del sótano este donde vive, no sabemos muy bien porque no se ve ninguna ventana así que no tiene muy buena pinta el asunto. Bueno, este es el momento en el que empieza la historia. Neo primero lucha un poco con el ordenador, se pregunta ¿qué está pasando? ¿Me están hackeando el ordenador? ¿Quién se ha metido de una manera tan indecente mi ordenador? ¿Y cómo sabe que yo tengo esta obsesión? Porque a través de las imágenes que hemos visto queda claro que tiene una obsesión por Morfeo, por Matrix y todo esto. Si no hubiera sido por ese pequeño mensaje, esas pequeñas líneas, si no hubiera sido porque la persona que le llama le incita a que siga el conejo blanco, ese conejo blanco que luego vamos a ver tatuado en el hombro de esa chica que viene con la persona que ha llamado a la puerta, si no fuera por todo eso, él no iría a la discoteca donde se encontraría con Trinity, que dará parte, que dará origen a la historia B, a la historia secundaria que es la historia de amor. Pero esa es otra cuestión. En la línea principal, que es en la que estamos hoy, en la de Neo, este es el incidente incitador que da comienzo a la historia, que hace que Neo salga literalmente de su casa para ir a esta discoteca, para encontrarse con Trinity, para finalmente llegar a encontrarse con Morfeo. Fijaros que esta es la sucesión de acontecimientos que nos lleva a ese momento álgido, que es el plot point, que es el primer punto de giro que hace que pasemos del primer al segundo acto. Fijaros como la historia ha ido enlazando desde el primer punto fundamental de los cinco puntos, que es ese incidente incitador, hasta llevarnos al final del primer acto. Casi sin respirar una cosa ha ido enganchando con la otra. Estamos en el segundo acto, ya hemos pasado ese punto de giro y ahora nos vamos a dirigir a toda velocidad hacia el punto medio. Ya nos han despertado, ya tenemos una serie de cuestiones sobre nosotros mismos y sobre la vida que van a hacer que hemos decidido ponernos en mano de esta gente, hemos decidido coger la píldora del color correcto, hemos decidido creernos el discurso que nos ha soltado Morfeo en ese punto de giro que ha sido bastante largo, que ha durado casi cinco minutos, puede que un poco más. Y ahora tenemos que, evidentemente, vamos a seguir con esta línea de confiar en Morfeo, de confiar en esta gente, en lo que nos está pasando, que nos va a llevar hasta el punto medio de la película. El punto medio de la película es el momento en el que Neo se encuentra con el oráculo. Este oráculo, que es esta señora, ya entrada en años, que nos recuerda un poco a la Sibila cumana, con esta frase de conocete a ti mismo, que ponen en latín, lamentablemente no en griego, pero bueno, vamos a darle esa licencia poética a la película. Este encuentro con el oráculo es absolutamente determinante y tiene que ver con las necesidades internas del personaje. Ahora, a partir de aquí, vamos a entrar en una película totalmente distinta. De todo lo que nos dice el oráculo, lo más importante es que el oráculo nos va a poner en la tesitura, en la pista, de que en un momento dado, Morfeo va a dar su vida por nosotros, es decir, por Neo. Y Neo va a tener la oportunidad, no la oportunidad, se va a ver en la tesitura de tener que elegir, porque según le dice el oráculo, los dos, uno de los dos, tiene que morir, seguro. Uno de los dos va a morir. Y está en tus manos, serás tú quien tendrá que decidir quién, si es la vida de Morfeo la que está en juego, o es la tuya la que está en juego. Neo va a tener que vivir con esto toda la segunda parte de la película y esto le va a llevar directamente hasta el tercer punto de giro, que es el cuarto punto de estos cinco puntos claves y que es este tercer punto de giro fundamental el que nos hace pasar del segundo al tercer acto. Ese es el momento en el que Neo efectivamente va a responder a la pregunta del oráculo diciendo sí, voy a ser yo. Yo voy a ir a salvar a Morfeo. Convencido de que si hace falta dar su vida por él, la va a dar, porque su vida en ese momento, él cree, en principio, no vale nada, él no es una persona imprescindible, no es fundamental, mientras que como le ha dicho el oráculo, sin Morfeo, todos, todos nosotros estamos perdidos. En ese momento, cuando él dice yo voy a ir a rescatar a Morfeo, voy a ir a buscar a Morfeo y Trinity le pregunta por qué y él le contesta muy digno, porque yo creo en algo. Bueno, pues ese creo en algo da ya inicio a esa última parte que es el tercer acto en el que efectivamente vamos, no solo vamos a ir a buscar a Morfeo, que sería la necesidad externa en este momento y vamos a cubrir la necesidad interna del personaje que siempre ha sido saber si él realmente es o no es el elegido. Solo hay una manera de que él sepa si es o no es el elegido y es, como todos sabemos, muriendo. Y de esa manera cumpliendo tanto con el ritual típico, tradicional del héroe en el que el héroe debe morir para luego poder resucitar como cumpliendo, dando sentido a la sentencia que el oráculo nos ha dicho en el punto medio. Uno de los dos debe morir. Lo que nos significa, el oráculo no ha dicho en ningún momento que tenga que permanecer eternamente muerto. Ha dicho que debe morir. Y es así como vamos a llegar al clímax. Os recuerdo, el paso del segundo al tercer acto se produce en el momento en el que Neo decide ir a salvar a Morfeo. Y el piloto de la nave le pregunta ¿Qué necesitáis? Armas, necesitamos armas. Y aparece esa escena con todas esas armas que vienen de fondo. Ese es el punto de giro del segundo al tercer acto. El momento en que se produce la muerte de Neo es el clímax de la película. Y fijaros que poquito queda ya para que acabemos la película. Ese momento en el que él abre la puerta 303 y se encuentra con el agente Smith que le dispara y lo mata pero él que está conectado todavía a la maquinita recibe el beso de la bella durmiente en este caso invertido que la despierta, es la princesa que despierta a este bello durmiente para darle la vida. Él empieza a creer. Empieza a creer porque todo cuadra ahora. Recordad que el oráculo también le dijo a Trinity que ella se enamoraría del elegido. Y por eso ella sabe que él es el elegido. Y por eso todo tiene que ser verdad. En ese momento, el momento en el que él muere para resucitar nos encontramos en el clímax de la película. A partir de aquí ya todo lo que queda es la resolución y el epílogo con esa famosa llamada de teléfono desde una cabina en la que Neo nos ofrece a todos la posibilidad de liberarnos de Matrix. Bueno, hasta aquí la super mega super rápida estructura en tres actos y cinco puntos clave de Matrix. En otro vídeo voy a hablaros de curiosidades de la película que sé que os van a gustar. Pequeños detallitos de esas cositas que salen por ahí y que a todos os gustan y que sirven para, también sirven para construir el guión para darle color, para que las cosas tengan más sentido y para que los fans se enganchen mucho mejor. Y en otro vídeo vamos a ver la división así también rapidita, cogiendo lápiz y papel pero para que la entendáis cuál es la división en las ocho secuencias de esta misma película de Matrix. Nos vemos muy pronto. No os olvidéis de descargaros el archivo y no os olvidéis de dejaros vuestros comentarios y hacer vuestras preguntas que sabéis que siempre, siempre el enano las revisa y yo hago todo lo humanamente posible por contestarlas. Hasta muy pronto.